La tesorita Laura León anunció de que se va a desnudar y va a mostrarlo todo en una revista para caballeros. ¿Quiere conocer todos los detalles? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta. La actriz Yalitza Aparicio está en el ojo del huracán porque aseguran que cobra miles de dólares por fotografiarse con ella. Hace una semana, Yalitza Aparicio fue señalada por supuestamente cobrar 1.500 dólares por fotografiarse con sus fanáticos. Sus detractores aprovecharon este reporte para criticarla, pero ella ha roto el silencio. Ella dijo que una periodista mexicana escribió que en el Meet & Greet estaban cobrando, pero nadie pagó esa cantidad por tomarse una foto con ella. Yalitza calificó este reporte como inexacto y que la reportera no ha presentado pruebas del supuesto pago por las fotos. Nunca he cobrado ni cobraré, aseguró la actriz. Y vaya forma de regresar al país. Imagínense, Yuri Rodríguez, el medallista de oro panamericano, se quitó totalmente la ropa al llegar al aeropuerto de El Salvador. Primero se quitó la camisa y presumió sus músculos. Y no conforme con eso, se bajó el pantalón y quedó en la trusa, dejando atónitos a todos. Como vemos, Yuri es un showman. Y Laura León, vaya que dejó sorprendidos a todos a sus 66 años, va a posar como Dios la trajo al mundo. Sí, Laura León anunció que posará desnuda para una revista de caballeros y las ganancias las va a utilizar para financiar una obra de beneficencia. Este tesoro es valioso, no es de cualquiera. Vamos a hacer fotos muy bonitas en la playa y en otros lugares, dijo sobre la sesión que va a aparecer como Dios la trajo al mundo. La protagonista de Dos Mujeres Un Camino negó también que recurra a cirugías para rejuvenecer algunas zonas íntimas, como lo han hecho algunas famosas. Ella dice de que es totalmente natural. Yo sé que muchos caballeros están a la espera de ver estas fotografías de la tesorito. Yo me despido hasta acá, invitándole a todos los hombres a que visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians para que los atiendan como reyes. Y también, antes de finalizar, le tengo entradas para Pink Floyd Experience. Así que vaya rápido al Facebook de la prensa gráfica y debajo de la publicación de Famarazzi, ponga Yo quiero ir a este concierto y automáticamente se las gana. Yo se los regalo, miren. Así que hasta acá quedamos con Famarazzi. Nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta.